Quiero volar, quiero volar R con tu abril Chos guau Quiero volar De aquel castillo solo queda en cimiento Yo observo este caos y es perfecto No entiendo el dialecto de sus besos No sé leer entre líneas su cuerpo Parece fácil pero nunca lo llegó a ser Se quedó del castillo, lo recuerdo como ayer Cierro los ojos otra vez y encuentro hasta tres Buscando la forma de retroceder Con mis problemas que ignoro como si nada Como si conmigo no fuera Pero se me nota en la mirada El grito ayuda que mis labios lo callan Dejarlo todo pa' encontrarme con nada La grima seca sobre mi almohada Descanso de todo con la luz apagada Contra mil manos que me jalan A contracorriente recorro este mar Esta agua saluda, cura mi alma Aún me queda en fuerza para remar Abrir mis alas y volver a volar Quiero volar, quiero volar Sentirme vivo, salir de aquí Abrir mis alas, rozar el mar Surcar todo este cielo gris Quiero saltar hacia el vacío que hay en mí Quiero sentir que nada más me hace a ti Que puedo ser yo mismo al fin Quiero volar, quiero volar Sentirme vivo, salir de aquí Abrir mis alas, rozar el mar Surcar todo este cielo gris Quiero saltar hacia el vacío que hay en mí Quiero sentir que nada más me hace a ti Que puedo ser yo mismo al fin Aquí sigo luchando contra tus recuerdos Llueve dentro, charcos de lamentos Caos emocional y todo por barrer Vuelvo a caer, jurando siempre que será la última Que hacer con tus besos Jure bandera por tu cuerpo Ahora me mata el tiempo Inventando excusas que me salven Que las voces de dentro callen Mientras el corazón arde Ya no duermo, por la noche Cierra yermo, llano y brote Sueño inverno, vuelve choque Puro invierno y sin cloche Marca fija, paso la línea Marca limpia, murió la esperanza La mató la tardanza Pasando los días, esperando tu llamada Empaco lo poco que me queda de ti Quemo tus notas pa' ser feliz Aunque te presentes siempre en mí Masoquista sin solución al fin Vacío y sin ganas Tengo que seguir Robar una sala Llegar al Nibana Sanar mi alma Besar la calma Sortar el ancla Volver a vivir Ya no puedo más No, no Es sangre lo que estoy escribiendo Mírame abierto en canal Es mi perdón lo que estoy escupiendo Ya no puedo más No, no Es sangre lo que estoy escribiendo Mírame abierto en canal Es mi perdón lo que estoy escupiendo Quiero volar, quiero volar Sentirme vivo Salir de aquí Abrir mis alas Arrasar el mar Subcar todo ese cielo gris Quiero saltar Hacia el vacío Cae en mí Quiero sentir Que nada más Me da hasta ti Que puedo ser Yo mi mal fin Quiero volar Quiero volar Sentirme vivo Salir de aquí Abrir mis alas Arrasar el mar Subcar todo ese cielo gris Quiero saltar Hacia el vacío Cae en mí Quiero sentir Que nada más Me da hasta ti Que puedo ser Yo mi mal fin 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 Yo mi mal fin